La variante Omicron ya circula en Nicaragua, así lo confirmó este pasado 26 de enero la Organización Panamericana de la Salud, por lo que el especialista en temas de salud, doctor Alejandro Lagos, agrega que la demanda de servicio médico por enfermedades respiratorias va a ser mayor en los centros de atenciones. Se está posicionando como la variante predominante a nivel mundial y Nicaragua no está exenta porque estamos en el mismo globo terráqueo. Esto va a traer como consecuencia una velocidad de transmisibilidad, una velocidad de transmisión más rápido que el delta, es decir, que la incidencia de casos va a aumentar. Y no es mera casualidad, ¿verdad?, de que el Omicron es un virus que tiene mayor facilidad para transmitirse. Eso que significa que la demanda de servicios médicos por enfermedades respiratorias va a ser mayor en las unidades de salud. Es decir, tarde que temprano vamos a ver otra vez abarrotados los centros, ¿verdad? Y como la sintomatología del Omicron es leve, pues no es tan grave, pues prácticamente la gente se puede confiar. Sin embargo, en la experiencia privada que hemos comenzado a tener, donde hay un caso de Omicron en una familia, el resto tiene sintomatología. En una u otra intensidad, independientemente de que tengan las dos dosis, incluso hasta el refuerzo, para que no se confíen. Es decir, aquí lo que debemos de tratar es que la sintomatología respiratoria, que es leve, que no se nos complique. Lagos recomendó alejarse de toda aquella persona que tiene gripe o tos. Distanciándonos de las personas que están tosiendo, porque ahorita va a estar de moda la tosedera y la moqueadera, que lo más común es el dolor de cabeza, la moquera y el dolor del cuerpo. Por último, se va a integrar la tos y la fiebre, pero nosotros distanciémonos de eso, usemos nuestra mascarilla y no acudamos a lugares de concentración donde hay gente que no tiene mascarilla. En los últimos siete días, se registró 46 nuevos casos de COVID-19 y una muerte, según el Ministerio de Salud. Noticias 12, Darlen Tellez.